¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión vamos a checar cómo fue el paso de Spider-Man a través de los juegos de Ultimate Alliance, que fue una trilogía, vaya, bastante popular durante la última década, en especial porque tuvo juegos desde la Xbox, la Xbox 360, al menos son los que yo jugué, y dio un salto abismal hacia la Nintendo Switch hace apenas unos años. Y pues nada, vamos a checar cómo estuvo la evolución del personaje, sus habilidades, etc. Porque la verdad era muy interesante ver cómo podían tratarlo diferente en comparación a lo que podría ser Treyarch, Shava y otro tipo de estudios. Entonces, pues bueno, aquí como podrán ver estamos acompañados del buen Capitán América, el Tortas y el Wolverine. Estamos a punto de tener a Doctor Doom, o bueno, lo que es el principio de toda la travesía para parar sus pies, porque anda con otro de sus locas ideas para gobernar al mundo, pero bueno, siempre tuve la costumbre de jugar con Spider-Man la mayoría del juego. Obviamente, pues bueno, como fan del personaje que soy, no puedo evitarlo. Y pues nada, cada personaje tenía sus propias habilidades, en este caso, pues nuestro arácnido tenía unos especiales enfocados en la telaraña, como podrán ver aquí tiene para las árboles de telaraña, los demás iban desbloqueando conforme subías de nivel. Para subir de nivel tenías que utilizar mucho al personaje, pues la verdad estaba divertido. O sea, dentro de lo que cabe, creo que Ultimate Alliance, a pesar de lo limitado que puede verse, honestamente siento que era un gran tributo. Vean, aquí ya podías cargar a los contenedores o podías levantar algunos reactores que podrían servirte como arma. Siento personalmente que Ultimate Alliance es el mejor tributo que ha tenido Marvel fuera de los cómics. O sea, no una película, ni incluso un evento. Personalmente, Ultimate Alliance fue el momento en el que los desarrolladores dijeron, ok, aquí tenemos algo vergas, entonces vamos a explotarlo, wey, y lo hicieron. Tienen un chingo de referencias, muchos villanos de diferentes personajes, lo cual es de destacar porque no siguen tendencias. Obviamente, pues bueno, Spider-Man estaba en la portada, ¿no? Por eso lo estamos checando. Sin embargo, y a pesar de que hay muchos villanos del arácnido, había un gran catálogo de otros personajes que en 2006, que es cuando sale esta wea, la verdad es que nadie los topaba. O sea, por eso personalmente lo siento como un gran extra, y vean. De hecho, una tradición que se repite alrededor de los tres juegos es que el primer villano es de Spider-Man. Me parece que también se repite en el 3, nada más que ahorita el nivel que vamos a jugar. Quiero jugar el de la Mansión X porque es mi favorito, pero vaya, o sea, en el primero es Scorpion, en el segundo me parece que es Electro, y en el tercero no recuerdo exactamente quién es el primer enemigo con el que te enfrentas, pero el primer nivel así tal cual es prácticamente contra los seis siniestros, así que ya se van dando una idea. Nunca entendí para qué eran estas... ¿Te daban como unos anillos cuando derrotabas a los enemigos? Nunca supe para qué eran honestamente, y llega un punto en el juego en el que ya no los puedes agarrar. Así que si alguien sabe en los comentarios me resuelve este misterio de hace más de 15 años, creo que no tendría yo ningún problema. Y bueno, pues como pueden ver aquí el Spidey tiene sus ataques con patadas, con golpe, ya desbloqueamos una habilidad nueva. Vean aquí como su modo telaraña, lo cual, pues vaya, la verdad tampoco sé para qué sirva, no sé si te mejora la defensa o te mejora el ataque, pero pues se ve bonito porque Spider-Man tiene las clásicas telarañas de las axilas. Ok, un extra que me gustaba mucho de este juego es que tenía diferentes trajes de Spider-Man. De hecho, es el que tiene mejor variedad, como pueden ver acá está el simbionte, que pues vaya, tenía ahí sus propios atributos. Scarlet de Spider, que no importa el juego en el que esté, siempre se va a ver muy bello al desgraciado. Y por último, la Stark Armor, que es prácticamente la Iron Spider de Civil War, la clásica. O sea, tenían un catálogo interesante de trajes. Cada uno podías irlo mejorando con las monedas del juego para mejorarle, no sé si te aumentaba la vida, la resistencia, el ataque, la defensa, lo que fuera. Honestamente, es un agregado que debieron haber implementado en siguientes juegos, pero al menos que yo lo notara, no fue así en el tercero. En el segundo, honestamente, limitaron bastante la experiencia, pero ya iremos a eso un poquito más adelante. Las pantallas de carga eran una maravilla. Tenía de diferentes personajes, los cuatro fantásticos. Aquí, Spider-Man, ya se me voy ya, güey. Tranquilos, respiren, todo normal. Perfecto, avanzamos. De acuerdo. Ah, y aquí que esto se ha que intercambiar el generador. Obviamente, lo más divertido de un superhéroe no es golpear, sino intercambiar un generador de luz. Porque ya saben que cualquier evento de Marvel comienza con el Helicarrier cayéndose y pues para hacer eso, tienen que desconectar los enchufes de los enemigos. Pero bueno. A ver, teníamos ataque de agarre, también estaba buen arduo, estaba cagado el juego. Realmente, a ver, no sé si fui el único que lo siente como fragancia real. O sea, creo que Ultimate Alliance es de los títulos que más jugaba cuando llegaba de la primaria. Entonces, imagínense, estaba muy cañón el cariño que le llegué a agarrar. Y no solo a la versión de Xbox, que fue la que probé en su día. Ahorita estoy probando la de Play 2. Pero también en su momento, la de PSP, bueno, era una maravilla técnica. O sea, los ports que hacían para esa consola eran brutales. Algunos de Lego también fueron increíbles, como el de Lego Batman. Creo que hay que revisar Lego Batman en el canal. Pero lo que decían con Ultimate Alliance también estaba muy bonito. Deberíamos hacer diferentes versiones, ¿saben? Porque tengo entendido que también salió para Nintendo DS. Habría que ver ahí que... si había alguna diferencia sustancial. Pero bueno, como tal. La experiencia chida era esta. Y el soundtrack, papi. A ver, lo he utilizado en varios videos. Ustedes se han dado cuenta. Creo que ese es de los más icónicos de cualquier videojuego de Marvel. Y el catálogo también estaba bueno. Digo, aquí estamos enfocados en el Spice. Ah, el balanceo. También respetaban mucho eso. Que el Hombre Araña podía balancearse. Thor podía volar. Pues ese tipo de detalles. La verdad, si no lo han jugado, banda, este sí es de los obligados. Creo que de los tres es mi favorito. De hecho, ya le hice análisis a cada uno de ellos. Vean nada más. Y la animación de balanceo era muy cómoda. Ahora sí podemos decir que era mejor que el de Marvel, ¿saben? Hay que checar qué tan cómodo es el balanceo en los tres juegos en comparación con Avengers. Ya va a cerrar el juego para cuando estoy haciendo este video. Ya se anunció el cierre. Bueno, que ya no le van a dar soporte. El cierre de los servidores aún no se ha confirmado. Ah, y luego tenía estos cabrones hijos de la chingada, güey, que eran más fuertes. Este, por ejemplo, tenía regeneración. Había unos que solo podías derrotarlos con un poder específico. Bueno, un puto dolor de cabeza este juego. Ahí avanzamos. Güey, tremendo sonra. Pinche música, güey. Me despeina los pelos de los huevos nada más de escucharla. Ya le pusimos ahí sus pelarañas de las axilas que nunca supe tampoco para qué sirven. Hay unos que, por ejemplo, ya cuando avanzas desbloqueas otro que por ejemplo es el sentido arácnido que si no recuerdo mal alenta un poco el escenario para todos los personajes. Vean aquí, es una escalera pero fijamos que Spider-Man está trepando, güey. Es lo único que, fíjense que cuando Spider-Man viene acompañado de otros héroes casi no aprovechan que el hombre araña puede treparse a las paredes y puede utilizarse para una retirada estratégica, güey, pero pues bueno, nunca le han querido explotar esa parte. Vamos a agarrar las moneditas. Ahorita creo que nos vamos a enfrentar a Bullseye si no me equivoco. Sí, es aquí. Ok, primero hay que destruir unas, creo que son unos misiles que están controlando el Helicarrier y quieren echarle un ataque nuclear al mundo porque ya saben que en Estados Unidos todo lo resuelven con una bomba nuclear. En este caso, pues no es la excepción. A ver, mientras ahí los héroes se encargan de ese pedo. ¡Ay! Que ya me quería pegar. Sí lo vi. Sí lo vi. Ok, a ver, aquí creo que había que destruir una computadora así, ¿no es esa madre? A ver, vamos a destruirla. ¿Sí? O sea, estaba chistoso porque tú le pegabas algo y de pronto los compas, sí, güey, te ayudamos. Ah, no, es esta de acá, güey, qué menso. Te ayudaban así como decimos, güey, la destruimos entre todos, somos compas aquí, güey, aquí nos echamos la mano. Ok, entonces esos generadores no son, son los computadores. Vamos a la del otro lado y creo que ya desbloqueamos la pelea con Bullseye ya para terminar con la sección de Ultimate Alliance 1 y pasaremos radicalmente a lo que fue el segundo título. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, no mames! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ahí está. Ultron Warrior, que Ultron ni siquiera es jefe en este juego que yo recuerdo, ¿sí? O sea, según yo es villano porque lo ves junto con Loki y Doom, que es como de ¡Ah, cabrón! ¿Por qué Ultron se va a liar con Loki y Doom, güey? Pero bueno, cosas que pasan. Ok, ahí ya viene el Bullseye y el enemigo de Daredevil. También estaba interesante de este juego que si utilizabas al personaje, al superhéroe que fuera rival principal de estos villanos, desbloqueabas diálogos exclusivos, por ejemplo, exclusivos y alternativos, jeje, referencia para los Ultron. Por ejemplo, ahorita que vimos a Scorpion tiene una plática diferente con Spider-Man que si la tendría con Wolverine y pues tal. Entonces ahorita si trajéramos a Daredevil sería distinto. Ok, vamos a partir su Mouser al señor que siempre latina Ah, caray, no se deja para los golpes normales. A ver, pues ni pedo, eh. Vamos a tener que darle puro... ¡Bola de telaraña, güey! ¡Telaraña, güey! ¡No! No mames, no, no se deja, güey, ya, cheque su madre, güey. Ya, ¿qué? Ok, quería hacerla de emoción pero no se pudo. Ok, Ultimate Alliance, muchachos. Vale, soltamos radicalmente al segundo juego. Esta es la versión de PC, anteriormente vimos la versión de PS2. La versión de 360 nunca la conseguí a pesar de que fue la primera que jugué pero en fin, no hay mucha diferencia. Este fue desarrollado por Vicarious Vision lo cual pues sí representa un cambio distintivo en comparación al anterior que era Raven Software porque estos trataron de darle un feeling más realista en gráficos, en estilo artístico, en todo, a diferencia del primero que trataba de asimilarse a un tipo cómic. Esto es algo a lo que también van a volver a cambiar en Ultimate Alliance 3 pero bueno, personalmente creo que tanto en estética como en gameplay el 2 siempre ha sido mi menos favorito. Siento que los personajes se perciben un poco más pesados por ejemplo aquí el hombre araña que debería no sé, por ejemplo aquí las bolas de telaraña las lanza muy lento es como de ¿por qué? en el otro era como una metralleta y aquí es no es mi favorito los combos son similares de hecho prácticamente en el combate no hicieron muchos cambios obviamente el agregado principal fueron las fusiones que son ataques en conjunto que hacen dos personajes diferentes ahorita vamos a probar uno hay que desbloquearlos pero pues vaya creo que en agregados Ultimate Alliance 2 es el más mediocre de todos ok en el lancero tampoco cambia mucho es un poco más lento también supongo que trataron de hacer esto para que las animaciones se vieran más realistas pero honestamente siento que no le queda y a ver esta historia está inspirada en un cómic igual y es por un sentimiento artístico porque pues vaya Civil War es una historia muy seria que encaja bastante bien pues vaya con lo que puede ser algo más aterrizado no más llegado a nuestra realidad pero aún así eso no quita que pues vaya le quita un poco de encanto además los colores son más opacos en todas las misiones no nada más aquí también se nota cuando estás en Nueva York en Wakanda etcétera etcétera vamos a ver y aquí Spider-Man tiene habilidades nuevas obviamente puede lanzar telarañas como si fuera metralleta nada más que esta parece que es semi-automática porque es más lenta y y tiene un nunca entendí qué es porque solo agarra una telaraña le da como una vuelta como si estuviera haciendo un baile y y eso es todo y la estampa contra el piso es el ataque más poderoso que tiene bien este creo que es como una especie de mazo que da una vuelta y luego lo estampa en el piso aquí quiero destruir esto sí ese yo que me iba a perder ah y también el primer villano de este juego es de Spider-Man ahora lo vamos a ver que es ni más ni menos que el buen Electro a ver vamos a ay ups vamos a avanzarle Spider-Man es muy rápido de hecho creo que los personajes que se balancean porque Venom también puede hacerlo la verdad es que es de lo más cómodo porque por ejemplo este Iron Man Thor flotan los cabrones pero se mueven despacito y Spider-Man a lo que va papi órale agárrate miren aquí ya va las fusiones tienes que elegir dejas presionado un botón eliges a uno de los otros personajes y te sueltas un chingadazo pero de los buenos miren ahí con el Wolverine este es muy útil contra jefes amonos cabrón y ahorita probamos el de Iron Man que el de Iron Man también me gusta mucho nada más el de Iron Man es para control de multitudes también hay como que tienes que elegir un poco establecer las prioridades de que te puede funcionar mejor tienen ahí por ejemplo y ahora que hago señor Stark ah no este no dice eso bien ya quedó muy guapo lo de las fusiones creo que fue un gran agregado en el tercero retiraron eso pero o sea bueno como que lo dejaron más o menos los puedes hacer ataques en conjunto pero ya no son como estos donde pues es literalmente Spider Man luchando junto a Iron Man para realizar un ataque entonces siento que le quité un poquito el encanto lo único que haces en el tres es activar las habilidades al mismo tiempo y siento que eso no es muy colaborativo pero bueno vamos a avanzarle oh aquí es la adveria es cierto la casa del Doctor Doom la casita del Doctor Doom esto es una especie de adaptación de la Secret Wars de Nick Fury vamos a tratar de avanzar tratamos de avanzar lo más rápido posible para ver si alcanzamos de llegar a Electro para donde es para donde es para acá ok vamos en el sitio vamos a la dirección correcta uy una estatua de Doom que pasa wey después de jugar Jotskos 3 ya veo una estatua de un de un tirano y me dan ganas de reventarlas a ver vamos a ver con el Capitán América a ver que hace ah esta es buena wey esta cagado wey porque agarra al Capitán América como si fuera una una Wrecking Ball es como de ah carajo y el Capitán así como de uh esta bien digo yo no juzgo wey cada quien que se sienta feliz como puede lo que lo que no me gustó es que a ver siento que se controla exactamente igual creo que la gracia del primer Ultimate Alliance era que ese estilo cómic le ayudaba a ser un poquito más fantasioso aquí como trataron de aterrizar todas las habilidades hacen que algunas ya no sean tan efectivas o sea en vez en vez de agregarle le quitaron y siento que el juego en si no estaba roto como para estarle haciendo sus cambios sabes ah miren arbolitos para la Navidad ya pasó la Navidad chat como pasaron la Navidad déjenlo acá abajo en los comentarios ok a ver lo que me me doy a la madre con este tipo les recuerdo chicos suscríbanse para más videos de este tipo se me den análisis a varios juegos de Marvel para que lo tengan ahí presente ya quedó ahí todavía queda checar algunas cosillas más de Spider-Man por ahí quiero quiero también hacer un repaso por cómo fue el hombre araña en los juegos de Lego también hay que checarlo aparte de que quiero hacer reseñas individuales de cada uno de los juegos de Lego desde Lego Batman Harry Potter etcétera 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 ya iremos a eso después en el futuro y señores Jimmy Fox bueno no aquí es blanco pero Electro que nunca me gustó su máscara porque en vez de o sea no sé que tiene la gente en contra de la forma de estrella a mí personalmente me gusta mucho pero por algún motivo dicen que se ve ridícula o sea yo siento que también depende del dibujante hay aquí oh pero funcionó eh ojo ojo sirvió caballeros sirvió el ataque de Iron Man aunque no lo pareciera a ver cuidado con cuidado con cuidado creo que este vato se regenera el Electro hay que destruir sus generadores pero cuáles eran no recuerdo si son esas pantallas ahorita yo creo que lo hagan ya que se trate de ah miren el de Wolverine es bueno para los que sacate lo bueno es hacer este ataque con con Hulk o con Colossus pues vaya es la la referencia papi que Colossus creo que Colossus no está en este juego si es que recuerdo que estaba en la versión de 360 de Ultimate Alliance 1 no recuerdo que estaba en este pero bueno es un ataque referencia Days of Future Past aguas mi Electro tranquilo papi relájate todo está en orden todo está en orden relájate vamos a partir tu mouse te vas al hospital no pasa nada ok relájate Wolverine eso rematado señores ni más ni menos chicos pues ahora nos llevamos a Marvel Ultimate Alliance 3 ok este personalmente siento que ya fue el regreso triunfal si a mi me lo preguntas es la verdadera secuela de Ultimate Alliance es un juego que me gustó mucho tanto a ver regresaron un poquito a lo de irse más a los cómics no tanto al aspecto visual más realista de hecho como podrán ver pues utilizan mucho Shell Shining lo cual está de huevos y las habilidades vuelven a ser fantasias además de que este está desarrollado por Team Ninja ustedes saben que yo los amo por haber hecho la trilogía de Ninja Gaiden y pues cualquier cosa que haga Team Ninja es God caballeros es God tengo pendiente ni ahora que lo piense ok bueno aquí Spider-Man es más rápido otra vez es mucho más ágil de hecho como podrán ver hasta corre más rápido lo cual siento que le quita un poquito de estrés hay dos formas de cámara hay una que se asemeja a los juegos clásicos o sea está chistoso este juego porque lo pensaron como si fuera una experiencia nueva para mucha gente pero también pensaron en los fanáticos clásicos porque tiene dos modalidades de controles una pues vaya normal donde pues utilizas el botón Y que es X y cuadrado en Xbox para atacar y y una modalidad en la que utilizas el B que pues bueno para los que más o menos saben el esquema de los controles que antes era el botón A y el botón X de Playstation y Xbox pues era con el que atacabas en en los Ultimate Alliance originales Xiloc te amo te amo Xiloc te amo Xiloc a ver esto está complicado caballeros esto está complicado a ver aquí van a salir muchos sentinelas muchos 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 sentinelas ok 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 cuidado 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 ay a ver si no me matan al Spider-Man porque hijo de su máquina es que luego a ver el juego ya lo terminé entonces esto te ayuda a pues vaya que tengas un poquito más de aguante con los combates es que van a empezar a llegar muchos a ver si alcanzamos a llegar a la pelea contra el sentinela infinito o contra Magneto hay una pelea contra Magneto que no puedes ganar pero ahorita vamos a ver cuánto puedo aguantar ahorita 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 vemos cuánto puede aguantar su servidor ajijo ajijo ahorita ahorita si se puede si se puede vean nada más también siento me gusta muchísimo que ahora los ataques contra la araña tienen más imaginación por ejemplo la Wrecking Ball ya no es tan ridícula como en el otro juego o sea aquí literal se hizo una pelotota wey a ver y ah si les aventamos es cierto les avientas los núcleos y te libras te libras hermanito te libras de estos cabrones más rápido wey ah miren miren ay el ataque especial wey ya lo tenemos no pero hay que guardarlo por si quiera más ya está que pasó que pasó hermanito no me aguantas teniendo una wey no mames ahí vienen más wey mira sócate mira mira ah 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 seleccioné el Spider-Man por sí solo para para que más tarde utilizar todos juntos para que vean cómo es el conjunto porque este juego se puede volver un caos honestamente tiene unos bajones de framerate que pueden llegar a romper un poquito la velocidad del juego a ver no es algo que te rompa la experiencia y pues parte de la limitación de la exclusividad de Nintendo Switch por cierto yo siento que este juego no sé ustedes pero yo siento que este juego debieron haberlo sacado también para consolas ya por no sé ya para Xbox y Play 4 después de un tiempo o sea no entiendo yo la exclusividad con Nintendo ¿sabes? además ahorita de hecho ya es difícil de conseguir ya no es fácil de conseguir en físico esto es un pedote lo conseguí en Mercado Libre de pura cagada y creo que el que me lo vendió ya ni lo tiene no sé si yo hago algún problema con las licencias ya vamos a limpiar el escenario de estos vatos ¡Ew! rematados ok a ver avanzamos oye hay dos Wolverines ignoren eso uno es el jugable y otro es el que traigo yo la verdad es que no sé cómo verga se les escapó eso en los juegos anteriores no pasaba no sé cómo verga se les escapó rompimos la tradición chicos se me acaba de olvidar debimos haber peleado con un villano de Spider-Man al inicio ya ni modo ya ni modo no se hizo no se armó este ataque de telaraña es como me mamaba este si era una pinche metralleta obviamente puedes lanzarlas como en los juegos anteriores pero esa madre de Spider-Man dando vueltas a lo menso como el especial de Spider-Man de Marvel's Spider-Man también saben qué tiene este a diferencia del 1 y el 2 a ver artísticamente estaban curiosos porque en el gameplay en Marvel ay se me salió el gallo en el gameplay del Marvel del Marvel Ultimate Alliance 1 Spider-Man tenía una apariencia de cómic pero en las cinemáticas contaba con una una máscara muy Ultimate pero el símbolo del pecho era de la trilogía de Raimi lo que pasó en el 2 fue que ya se fueron a una estética más de cómic totalmente pero en el 3 no sé ustedes pero me da la pinta de que quisieron hacer una mezcla del del cómic con el que tienen en la Avengers Academy que parece que Marvel utiliza para para varios promocionales no es el mismo pero es es extrañamente similar ok llegamos a la pelea del Sentinel infinito ay mira los DLCs que ni los compré estoy considerando comprarlos alguno me lo recomienda porque honestamente Ultimate The Lions 3 sí me gustó mucho ok aquí vamos a alocarnos perdón si no logran ver nada creo que ese es un problema que tiene este juego pasan tantas cosas en pantalla que a veces no tienes noción de qué coño está pasando a ver vamos a utilizar todas las habilidades papi vamos a reventar este cabrón vean nada más wey como ya tenemos más de nivel 50 yo creo que el Sentinel ni nos va a aguantar tanto porque honestamente ya el nivel que tengo ya es para aguantar nada más los últimos niveles del juego disculpita wey ya quedó lo aturdimos nos lo madreamos y también ese pinche ataque que tengo wey del especial de Marvel Spider-Man no mames está rotísimo ya terminamos con él ok oh no me han roto no tengo batería para concluir la pelea con Magneto que honestamente me gusta mucho a pesar de que esta tenemos que perderla pero vamos a ver cuánto puedo aguantar wey lo hacen a propósito que no sé para qué a ver los podemos haber derrotado si se puede es posible pero pues está está complicado está difícil por suerte todos los héroes que tengo aquí presentes los tengo en buen nivel entonces vamos a ver si el buen Spider-Man y compañía pueden hacer lo suyo Spider-Man y sus sorprendentes amigos el que si no me quiera acercar a esa Magneto tratemos de enfocarnos en Mystic y en Juggernaut ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay ese pinche ataque de campo magnético que echa el el Eric es muy castroso ok wey Mystic se ve inofensiva la Mystic y uno puede pensar que nada más no es que no más cambia de forma no mis huevos wey para pelear es una cabroncita en los fun mira a ver vamos a aprovechar todos a ver si lo logramos wey les bajas bien un poquito mira sácate la mierda que tendría que tener un nivel noventa y tantos para poder vencerlos en esta sección si debe haber alguien que lo que lo logró a huevo un poquito de paciencia y seguramente alguien se la se la sacó entera ay ya ya no voy a aguantar en cuanto maten a Spider-Man ya terminó el gameplay para mi chicos pues ya se ve que nos va a morir entonces voy despidiendo el gameplay espero les haya gustado este repaso por Spider-Man de los Marvel Ultimate Alliance si tienen alguna propuesta déjenla acá abajo en los comentarios y nos vemos la siguiente adiós Spider-Man ay ya no va a aguantar 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 mamma mia no tengo nada no ya no tengo nada no ya se murió ya valió verga no chiche magneto bota la verga wey